El 20 de mayo de 1993 comienza a tejerse en el Parlamento la salida de Carlos Andrés Pérez y entre discursos y discursos Rafael Caldera y Octavio Lepage tienen sus enfrentamientos. El presidente del Parlamento, Octavio Lepage, asume la primera magistratura y permanece 16 días en el cargo cuando por consenso deciden que Ramón J. Velázquez ocupe el poder y se declara la falta absoluta. La calma vuelve al país de forma institucional por un tiempo.